Gracias. Dobrý večer, milí hostia, vážený pán režisér, milí účinkujúci a organizátori budujateľa. Rád by som túto slávnostnú chvíľu využil na to, aby som rozpovedal príbeh o vzniku originálnej autorskej hry, prvej skutočnej Teplíckej divadialnej hry, ktorú dnes uvidíte. Toto predstavenie Obec Spiska Teplica realizuje v rámci projektu s návom Cisterciáni pod Tatrami, Spoločné koreň a spoločná budúčnosť Šafliar a Spiskej Teplica, spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg B.A. Polsko-Slovenskou 2014-2020. V roku 2017 sme na Obecnom úrade v spolupráci s mnohými odborníkmi z rôznych oblastí tvorili podklady projektu, ktorého cieľom bolo zachovanie a ovnova prírodného a kultúrneho dedictva. Vtedy vznikol aj nápad zakomponovať do projektu divadelné predstavenie Ochotníckého divadla, ktoré po mnohých rokoch ožilo a nadviazalo na svoju úspechu a históriu. Divadelné predstavenia boli po desaťročia v Spiskej Teplici obľúbené a hojne navštevované, mnoho ľudí na ne spomína dodnes. Tentokrát sme si dali za úlohu vytvoriť úplne novú hru s historickým námetom a zobrazením slovenskopolských vzťahov. S ponukou spolupráce sme oslovili ateliéra Hamaku do Spiskej Starej Vsi, ktorý túto výzvu prijal a Lukáš Mahevka sa stal scenaristom a režisérom hry Iná kost. Prichádzal do Spiskej Teplice na skúšky, niesol dôchodníckého divadla svojej skúsenosti, profesionalitu, načenie a posunul dedinské divadlo na ďalší stupieno. Dnes chcem upriamiť Vašu pozornosť na všetkých ľudí, ktorí prispeli k tejto premiére a patrí za to úplne poďakovanie. Dali ste do toho svoje srdce. Ďakujeme Vám. A na záver, všetkým prítomným prajem neopakovateľný kultúrny zážitok a hercov sa nemusíte báť podporiť podleskom. Pekný divadelný večer všetkým želám. Dovoľte mi venovať premiéru veselohry Inákels, zácnému človeku, ktorý bol tiež ochotníkom a často spomínal na predstavenie Luigi o srdce. Veselému človeku, ktorý mi povedal, že keď vyštudujem záherečku, na mojej premiére bude sedieť v prvom radiu. Dnes tu nie je, ale pozera sa na nás z hora. Milan Šeliga. To je ten zácnej a veselý človek, ktorým v mene všetkých tvorcov a organizátorov venujeme dnešné predstavenie. Milan, ďakujeme za tvoje priateľstvo a radosť, ktorú si prinášal medzi ľudí. Vypomíname si ťa a radina teba spomíname. 乐ie stariná človeku, ktorý zá trazanie a pod available. Sk overall náš naravad inte ješ도. Dokledajete ľudii vrš. Nadje o sedäkate Áslema, ďakujeme za naši stv. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira. 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 Malković, ¿vók el Tomáš? Mám, ¿pártas a ti? Chcel by sombiť dejo vol. Puedes? A... ¿Cos trataste? ¡Dakujem! ¡Dakujeme! ¡Kad lecíš? ¡Cítať! No mňa si no poradí. Najprv čakám, kým dopíše a potom začne čítať. Všetky knižky pôjdu do pece, keď nena rúgá spôr drevo. Ale cukrovíča, nie. Más banána. Šikovná. Počúme, čo som vymyslela. Ča, čo som... Šoko? Odgujeme. Vesťtažení raň zamurza, môžuš mi poví. Ať... ... ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No me llené, con un! ¡Pruycio! ¡Pruycio, bravo! ¡Pruycio! Normalmente me llené, me llené, me llené. ¡Pruycio! ¡No! ¡Pre chóver short! Sí, pues... ¿Qué pasa? ¿Quién va a qué? ¿Quién va a qué lo hacen? Poder mera. Poder mera si, solo. Tieta! ¿Viste de estar ahí? ¿A qué le surgió? ¡Hm! Tunes, ¡hm! ¿Viste? ¿Están quiénes dejando? No no me hagan de estar ahí. ¿No? ¡No le hagan! ¡No me heganó! ¿A qué si no podía PVAR a se bajó? Vida, ya, ya com, ya com ale v Haleva eść ten Nírkou frío don piu. A, čo keď Niu ukradla ka? Ja na jej mieste? Ty som brala. Aj ty, ne hovorteš con eso. Chíbaj, nos teme nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Es posible que sea posible? ¿Qué es esto? ¡Todo que se me ha pasado! ¿Qué es lo que se ha pasado? Upila a un polio, que... que me ha pasado a mi hijo. Ten lo... Vipil, se ha pasado y se ha pasado. ¡ Lancel. ¡ Rogers. ¡ JUMP REL. ¡ymere ¿no? ¡ahabaoso! ¡AH! 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 ¡uébete ver el salón, ¡ah64. ¡AH!* ¡chemillo de acá no � Cório donde реж helping No, 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 no. Gracias. ¿Es verdad lo que los dicen? ¿Es verdad lo que los dicen? ¿A cómo lo decías? ¿A cómo lo decías? ¿A qué sigues? ¿Sí ticho como un cartucho? ¿Verdad, mon chale, píjme? Píjme. ¿Cuándole vos vendgas? M лай, vale, chale. ¿Verdad? ¿A eso no vóvori? Y no, mensaje tu otro, cual es la kostenla, Esta es mi mamá. No, áno, esta es mi mamá. ¡Dale, buen día! ¿Dieta, qué es tú? ¡Pamparar! ¡Dale, vamos a ver! ¡Dale, vamos a ver! ¡Dale, vamos a ver! ¡Slechna! ¡Tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí. ¡Nos vamos a ver! ¡Nos vamos a ver! ¡No, vamos a ver! ¡No, vamos a ver! ¡Dale, vamos a ver! ¡No, vamos a ver! ¡Ach tí, no! ¡Vamos de acuerdo! ¡Aplací! ¡No me aplicas! ¿No me aplasamos! ¡No me aplasamos! ¡No me aplasamos! ¡Nos vamos a ver! ¡No, nos vamos a ver! Dám ti toto, možno ti to jadí, pirofiáře. To vám len bolo za chvíľu vypredané a môžem ísť domov. Tu mladá slečna, slovo akom o hlavy múti škodným tovarom. Radšej ruky od nej pleč. Čo sú to za reci? Pravda. Kto to hovorí? Ľudia v dedine. A ty si vulačo od nej skúsila? Čo? Katarinka, skúsila vulačo? Dertička, pozor na pláne rečí. Môžu mnoho naprátat. A ja viem, čo je. Podľa nej je to čarodejínca, čo je vyrezali jazyk. A teraz tam už je ty polovi. Poj, poj, poj! Mali by sme nieco povedať. Nebudú si to hovolovať. Ako chceš. Páči sa ti? A všetkému rozumie, že je to po slovensky? Napíš mu aj ty nejakú bašničku. Dovol mi povedať, aspoň to prečo nerozprávať. Máš pravdu. Lutos nikomu nepomože. A poď ku mňa, aspoň načaj, keď nechceš prenocovať. Katarinka, Katarinka, mala si pokon tú prdohlavosť deliť. Čo strášiš? Čakám ťa. Mňa? Prečo? Mám prečo, baboľa, čo? Vlastnická polačka. Ať ty si sa vybral kam. Povedal si, že večerníkam nepôjdeš. Že nepôjdem medzi rovesníkou. Čo? Chceš vedieť, čo to je? No. Poelia? Sama som ti napísova? To budiť. Čítam ti? Čítaj. ... Miro, dobré, srdce má. Na mám mu zapodobá. Miro, dobrý, chlapecie. K ch pažki tisí spisuje. Miro, veľa rokov má. No, 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 no. ¿Vas a la muestra? ¡Haz! 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 ¡Para, confía! ¡Haz! 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 No, el díabre, esto me puso el objeto de pintura, así que lo hice. No, no, si, pero el objeto me puso el único que me puso. No, Plastička, no, nalara, ya vien, a ver tu comida, ya tengo más es más importante. Tomáš, todos vosний, que ya no es el tiempo, porque eres un padre. ¿Ale ya? ¿Ya no lo hablo? Me pičkajú. ¡Daküe! ¡Ya lo hablo! ¡Zajdraba me lo hablo! ¡Zajdraba me lo hablo! ¡No, ¿qué? ¡Más bravo! ¡Aj! ¡Zajdraba me lo hablo! ¡No, no, no! ¡Nieča viala, to vienzísa! ¡Bolo to na ňom vidno! ¡A! ¡Zajdraba me lo hablo! ¡Už aj! ¡Viem, o čom pude! ¡O čom! ¡O žino! ¡Leč! ¡Ajom také píše! ¡Nepíš, básničky! ¡Ráčej sa naňbo závesť a boská nie! ¡Akože! ¡Aj tak som to píšala! ¡Ej, mi tak poradili a vyšlo to! ¡S záveros! ¡Ajom Widnos! ¡S kódala, že potom ušiel! ¡Ajom to už až! ¡Nieč, domáš! ¡Vy! ¡Dobrá barba, ¡Vie! ¡Všetko Marge pupa! ¡Lento homiranje! ¡Tak sačím! ¡Dokedy pude takto žiť! Vydeš, že teda? Kento, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ZNA LA OBLECI VOLÁCHO NANI, VOGLÍEJ HIJ. SKOÇO NANI HO, PREJED D conveni nomás. Ha, 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 ya. Tento, aopak, es el que no viera en suena. ...También... ...Tono Omro... ¿No? ¿No? ¿No es lo milán? Aj, Rubén? Aj, Rubén. Hei. V 무료 veste, te ayuden. No era Tomíra que me gusta, pero claro. Idete en el bucante. . La verdad, yo tengo pegada. Además la tata para mí que viene pues buenas, ¿qué es la obra? . . . . . . No, no, no. No, no, no. se me padeó que si si se que 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 me me no que pero yo tengo un seno. Chcę que pueda ver la libro. Chcę que pueda ser con mis cuentas. ¡A donde! ¿Puede que si se pide con un señorita? ¿Qué te lo hará? ¿Vas explícate? ¡Vas! ¡Mamá! ¿Qué significa? ¿Y qué significa? Puedo ir a casa. Puedo ir a mi casa. Puedo ir a mi casa. ¿Puedo ir a la boca? ¿Tú lo vas a ir a la casa? No, 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 no... ¿No es el hombre? No es el hombre. ¿No es el hombre? No es el hombre. ¿No es el hombre? No es el hombre. ¿No es el hombre que está? ¡Presenta! Mirko, muy bien. ¿Cómo puedes ver? ¡Prosín! ¡Verdad! 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 Quasi, tu boles tú! Ešte aj ženatí si, tu dáňou nohy polyvá was? Len ty na ňu dokúkneš. Ale ja nie som žety! Port paškať, tak to vy sme tieto plánikujete? Hm, tak ja už radšej vojdem. Sza... Bueno, pues ya se quedó a la vez. Bien, ya está. Bien, ya está. Bien, isa queic trabajar, éxito el encuentro. A mí no es una. No, no. No, 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 no. Ya me asimó. No puedo darse yo, pero. No, ya. Otec, solo por un tiempo con puška chodió y enviado a enviado a enviado domingo, pero no cambió el momento de placer. ¡Ah, ¡tí neviačný vien! ¡Ai, todo lo tanto! ¡Ai, todo lo tanto! ¡Ai, todo lo tanto! ¡Ai, todo lo tanto! ¡Ah, todo lo tanto! ¿A qué haces? Víjame, en los tvejos pasos, ni perdió. ¿Por qué no hiciste nada antes de hacer, para mi entender? ¿Vale? 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 ¡Gracias! ¡Pán Farár! ¡Pán Farár! ¡To som ja, Míro! ¡Otvórte! Vyníkva pregovala na os�. ¡¿Jea za mesto?! ¡Mu nie na niejto! ¡Zie! Dostal som list od toho divčate. Už asi aj viem, čo je s ňou. Čo? V Mešťanke som mal spolužiarka. A ten mal sestru. Ella ninguna no le decía ni conoce, incluso le le dices. Y yo, creo que es lo mismo. Qué me silencio. Pero pero vacilia, meets podía parar. Pero hay ahora Yo intenté estarseBIR porque solo le dico es Halloween. ¡Polské! ¡Puque, pomóxen! ¡Viete! ¡Cielo vida yo vivo en la polsca. Y una vez que yo nací, un par de años se ha pasado por Polsco. ¡Puque, escucha! ¡Litvo, la natación de mi vida tú eres como un sobroso y te debería querer ser aquí este el Pielkoše del... ¿Ves lo conoce? Esto es la más conocida de la búsqueda de Mitkević, algo como Marina en Slovénsco. La poesía de la poesía. Puede que sí. Pero ¿por qué? Esto es una historia. Pero recuerda que la traducción, la traducción y la traducción, la traducción y la traducción. ¿Pero qué? ¿Cómo se está, si? Como un mundo como los de la traducción. No como los de la traducción, los de los de la traducción, los de la traducción. ¿Verdad que todos somos unidos de la traducción? ¿Verdad que todos somos unidos de la traducción? ¿Verdad, que no se nos hablan. ¿Ahora no se hablan? Alerozumienci miedos jesu, a kebues je nañojo, a te nampiše, ostane to medid nami. Gracias. Nič. Annamo, nie powrije. Kuch, chuch. Kuch, chuch. Kuch. 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 Kuch, jak na ni 방송 je. Casey. Representative za mnie, Kady do obchodu. Nič vstom. Vokůl tej fymnej sparksworeta z meru sa nasyba jak šluka na gnojiny. Čože? ¿No? ¿Todo se me lo compro? El suelo de la guapa. ¿No? El suelo de la guapa. ¿No? 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 Pero he se問ado. He ya, he ya, yo. Así, me trajo desde el mundo a poco tiempo... O, Máfora, ¿A cómo se dábí? No, soy algo. ¿A cómo se dábí, sus Intecks? Sí? No, no veamos, no mítio. No, no no mítio. Es un poco. Si te lo he ayudó? Sí, sí. Tenas hojas. No y si, sin nada. No hay alguien que te ocurre. Pero como lo vi, Vierka no da seminára. ¿No? No hay líder. No dejaría ¿no? No puedes ver Tampancar. ¿No? ¿Qué tiene que decir que me diga? ¿Tienen de la verdad? ¿No? No, si te enredes. No, si ve, no te enredes. ¿Cantando a la vez que me diga. ¿Qué te hagan a la caja en cada grabar? ¿Qué es lo que pasa por favor? oque no ni si nos no No, 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 no. ¡Lobby! ¡Chistá! Mila Katarinka, posélam ti odpovede na tvoje otázky. Z toho, čo si mi pretradila, som ohromen. Ospravetolňujem sa ti za našu dedinu. Pokiaľ ide o mňa, ani neviem, kde mám začať. Miro? Prosím. Ten palovodí mi. Miro? Vlasta! Ostaň tam, kde si. Pristaň! Čo sa uhýbáš? Čo to do teba ošlo? Prečo ma nechceš? Ty som si ťa aj okolo prsta omodala. Aj som sa na teba brhla a ty furlom tie svoje listočky s tou svojou čudáčkou. Čo ste si, mamo, upiekli, to si aj zjechte. A mňa z toho vynechajte. Ešte aj klámeš. Čo sa. Č? Če hm ješte vyjdeš? Če si vyjší. Č? 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 No, si yo había que un momento de cada día! ¡No me diapas! ¡Den favor de ella! ¡Den favor, ya sea linda, ya mi desea! A ¡ah! ¡Adi te mandame, tú continuar! Ya se vayas puchan, no me pude. ¡Ten es todo tan así! ¡No se está bien! ¡Y a ya no estoy! Sí, dices! ¡Videces, ya no tengo pecado. vatic solving. MAROCAL RONOVÓMO Que se data? Pues no. No. Chod. Que me pide, que sono MEM Listyondo. T... ¿Teda? ¿A tu más okey, que es Farrarova sestra? A... ¿O qué se pide que amenaza Paráry con sestis? La voy a mi para... Me cita. Me cita. Pero Parád es palabra que uno es Política, pero ¿qué es eso? ¡Eso es una es Clova! ¡Eso es un bocciano en Política! ¡Ah, eso es maluces! ¡Toco bien, no necesitan! Pero lo que es una polvodniña, lo que usted es muy fácil de ver. Yo soy estudiante, cuando se nací. Como pequeña, no hablaba. No escuchaba. Mi mamá le daba de Ustav, de lo okresado, Mesa Polskeo Okrstili sme ju Katarinka Ale za tjej roky Jušeci začali volat Katažina Ke pirastla Musela zusta u gol Mama už ne žila Tak prišla ku mne na fado Vtedy som slúžil ešte na Orave No a keď ma v zime prevelili k vám Chcel som ju zobrať do sebou Ale nechcela ísť Tak sa vrátila do rodičovskeho domu Tam pestuje všakovaké byliny Naučil mi to Grzegor Starček z Polska Čo je bol v ústave Ako starý odde A čo v záhľade vypestuje Tak to potom popredal Na Janúko My to tak chce Dobrý A tento rodu pán Parár zavolal k sebe Do našej dediny Ale nechcela bývať na pare Ani priznať, že je Parárová sestru Aby sa vyhlá rečia mať nutosti Že Parár má takú sestru Predpával v bylinkarki Kto žije v lese pod horou Katerinka nechcela, aby niekto znovu nebiel Je pokorná Ale nekedy treba ľuďom oporiť oči Čo teraz? Heď čo? Zmenilo sa niečo? Nič Len pletky vypravili Takže sa vyvratilo to Čo vlastne ani neexistovalo Odjak ziva bolo ľuďom ľahšie Vietoč trete počúvať Ako mi nám izpovať Čo vám около Čo vám Čo je Čo vám Čo 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 ¡Dobré ránko, slečna katažinka! ¡Den, dobrý, salón, paní! ¡Jak sé, paní, spálo! ¡Solo musí pera mi híbať, aby videla, pokáš! ¡Den, dobrý, salón, paní! ¡Jak sé, paní, spálo! ¡To je mój papi! ¡Ogoda vedie tiž dobrá! ¡Napevno predáš dúžo! ¡Dobáro! ¡Jak sé, kolo dženia! ¡Zdróvia! ¡Bogoslábenstva Božego! ¡Dobré! ¡Klečna Katarínka! ¡Ale to vy nám nemôžete vyčítať toto! ¡My sme nevedeli, že vy ste sestra túto nášho duchovného banka! ¡Páčal ste! ¡Skádiar! ¡Ani, ani u nás nebolo ešte taký farář čoknal! ¡Však my, keby ste vedeli, že vy ste súrodenci, už dávno by ste zapakovali, aby ste čo najviac popredali! ¡Ja! ¡Jaký by som vedela, že ste s farárom Geta Vanda! ¡Vára! ¡Jaký by som vedela, že ste s farárom Geta Vanda! ¡Bogoslí nás! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja by som cál na tej hore! ¡Ať tiež by za vás odlívať! ¡Ja pomôžem! ¡Nechajte tak! ¡Ale útok je netreba! ¡A ty čo zanešáš, ha? ¡A už ste sa odspravedlnili! ¡Vôňa mama ešte nie! ¡Ale ja! ¡Ja už som záchrcela! ¡Všem vedela! ¡NVERA! ¡Nie szó so i no! ¡Tvoj brat! ¡Katerynka, mi tam nie szó! ¡Ostanetsáš tu somnou! ¡D机 muy! ¡Jaká si budie, čes fraarom Givar Od ، ¡con nomás! No, 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 no. Milko, a miseason es Katarín. No. ¡Puede! La verdad, ya sí, ¿viem, qué está pasando? Yo dije que te era de nuevo, ¿verdad? ¡Cono ya! No, no, no! ¿A qué te lo vamos a decir? Trocho. Pero... Obcovi obvias. Áno, no, no, včera, kebby my vidíos, no, 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 no... ¡Ah, a te, otec, no, 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 no! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Pero tener un paráfón! ¡No hay poco de ser hota, pán Farad! A, dispa, ya... ¡¿hehe, gente, si aún no potechamos?! ¡Como, llegue, pán Farad, ¿por qué es el vida? Mira que hay los viemos... ...y la gente muestra a nos lo usa. Júh, pero ya samerta ya, ya. ¿No es tu bella, su madre? Otra muestra. No, i-tu bella. ¿A qué, si la fija ya? No, era su madre? ¡No, así es tu, no! ¿Qué dijo tu madre? No, sí. Bueno, aquí está ahora. Solo solo me ven. Estaba de ir a ver las contactas. Qu 분들이 que vean sus que no se pierda y, ¡ポストolíme!! El maestro dijo Mirko. ¡Pocho, pues! Este es el primer lugar que he dicho ¿y lo 바�a? Algo que se escucha. Poznalo miesto, donde todos los rígados, Poco y mierda y láscada. Urobió pero en un paro de krocos, No da nadie que se da 100 años. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ya! ¡Gracias! 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 Lílva Kupčová. Aplausos. 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 Aplausos Aplausos Vážení priateľi, ja sa chcem poďakovať týmto sprelým ľuďom a myslím si, že takéto sprelé divadlo môžeme zavitiť však. Ďakujeme. Aplausos 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 Aplausos